Hola amigos, hoy os vengo a hablar de este cambio en H, el cambio en H, chino de Aliexpress, como me gusta referirme a él. En concreto es el de 6 marchas más la marcha atrás, con el cambiador para los juegos de camiones, como el Eurotax Simulator, que me lo compré así porque estaba todo viciado a ese juego en la pandemia. Venga, vamos para allá. Antes que nada, ha habido un par de quejas en cuanto al sonido de los vídeos. No entiendo por qué, porque el compresor que tengo puesto, de igual que grite, que hable bajito, que se supone que tiene que estar más o menos nivelado. Entonces, no sé, comprobad vosotros vuestro equipo, porque tengo metido un compresor y un limitador. Entonces, pues, hay veces que, claro, hablo bajo, eso se llama ser expresivo. No hay nada que haga sin que tú me lo matices. ¿Qué tengo que hacer para que no me traumatices? No sé yo tus manos, ¿qué habrán visto en mis narices? Hace ya un buen rato que no escucho lo que dices. Bueno, he hecho este apunte, empiezo a hablar del cambio en H. Sí, cambio en H de metal, sólido, aluminio, se puede desmontar hasta la mínima expresión. El pomo eso lo cambio yo porque venía con un pomo redondo. Tiene una pieza hecha de plástico, pero el plástico, bueno, duro, duro. Tan bueno y tan duro como los que hace Truthmaster, ¿vale? Esos plásticos que presentaron del nuevo Quickrease. Y, bueno, se convierte, está así en H y se convierte en secuencial. Así, ya, he hecho eso. Rapidísimo, casi tanto como el de Fanatec. Particularidades del cambio, pues, que tiene mucha tornillería, de manera que los muelles tanto de giro, bueno, de lateralización como de engranaje de marchas se pueden apretar a gusto, para hacerlos más duros o más blandito, ¿vale? Yo lo he tenido que apretar alguna vez y de momento, tras casi dos años, me va genial. Voy a hacer una prueba con un Ferrari GTO para que veáis que funciona, aunque el coche esté, vamos, voy a darme una vuelta, no me interesa poneros el gameplay. Pero que sepáis que estoy súper contento con él. Ahora mismo me parece que está a unos 45 euros, o por ahí lo podéis pillar. Más de 60 yo no pagaría. Es decir, en Amazon lo venden a 80 o a 100 incluso, o más. Pero, bueno, lo podéis pedir por AliExpress, yo lo pedí por AliExpress y va perfectamente, ¿vale? La electrónica es bien simple, es un Arduino, creo que era una Pro Micro. Y sí que es verdad que tiene unas pestañitas para engranar, que tú al engranar la marcha, pues, la pulsa. Y, pero bueno, que es que esa pestaña no tiras de ella. Es decir, que poderse romper se puede romper, hombre, se puede romper, pero es un interruptor. O sea, lo estás pulsando, o sea, no estás tirando de él ni nada. Entonces, yo creo que no. ¿Puede pillar mierda? Mucha, sí, porque está expuesto. Pero vamos, un aspirador o si queréis un plumerito. Y ya está, un cepillito y ya está, ¿vale? Yo estoy súper contento con él. Me parece una exageración pagar lo que se paga por estos cambios. Bueno, que si lo podéis permitir y estaréis tan locos de hacerlo, pues, adelante, disfrutadlo. Pero que yo ahora mismo, en comparación, sin probarlo, sabiendo, imaginándome que el SH... Uy, perdona. Que el TH8A, el nuevo cambio de Trussmaster, tiene las mismas sensaciones que el TH8S. Al revés, lo he dicho. El TH8S es igual que el TH8A. Os digo, prefiero este. O sea, muchas mejores sensaciones. Digamos que este es una mezcla entre el SHH en cuanto a engranaje de marchas, ¿vale? Y una calidad de construcción buena y de metal, ¿vale? ¿Bonito esto? No es bonito, no es atractivo a la vista, pero no me voy a casar con él. Ah, sí que bueno, sin más dilación, vamos para allá con un Ferrari GTO en Mugelo. Muy hielo, muy vuelo. Nada, un par de... Bueno, venga, y luego pruebo con un secuencial. Oye, 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 oye. ¿Me dan coraje estos coches, tío? No sé conducirlos. Son piedras andantes. Buah. Que sepáis que he desinstalado a Seto Corsa. Y luego he instalado. Luego he instalado. Pero, o sea, lo que es desinstalarlo completamente. O sea, no he guardado nada. O sea, nada. Estoy loco. No he guardado nada. Bueno, quizá las capturas de pantalla. Que eso sí me interesaba. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Casi toco ahí lo verde. Bueno, como veis... Cambio. En cuanto al ruido... Pues sí. No puedo decir otra cosa. ¿Es ruidoso? Sí. ¿Es molesto? No. No es molesto. Os lo dice una persona que todos los martes queda con los maestros para hacer los martes de maestros. Y se están aquí hasta las once y pico de la noche dando voces. Y mi mujer no se ha quejado de momento del cambio de marchas. Se ha quejado de las voces. Pero del cambio de marchas no se ha quejado. Así que es ruidoso, pero no es molesto. Oigo, oigo. No sé en qué marcha voy. Falta mucha experiencia. O sea, yo es que estoy acostumbrado ya a conducir coches de levas y... Ahí estamos. No, es que no hago ni el punto tacón. O sea, es que paso totalmente. Nada, eh. Yo solo quiero... Quería mostraros que funciona. Y que bueno... Y que... Y que estoy muy contento con él, vamos. Así que... Y que yo os lo recomiendo. Antes que... Cualquier otro... Del mismo rango me refiero. O sea, evidentemente si os vais a comprar... Eh... El... Este... El de Moza. Que es... Igual que este. Es igual que este. Bueno, hay que decir... En apariencia es muy... Oiga, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se meten en boxes? Anda, eso sí que es raro, tío. Si os vais a comprar el de Moza, que es igual que este. Pero bien hecho. O sea, con una posición bien hecha. La electrónica bien hecha. Pero vamos, si lo veis por fuera... Es súper parecido. Porque claro, este es... Chino. De Aliexpress. Y el otro es chino de Moza. Pero bueno. Eh... Venga. Que... Me enrollo. Vamos a probar con un secuencial. Ahí estoy aquí con el... Tatus... Pero... Uno. Eh... Que es... Bueno, de los pocos que... Vienen en el juego con... Con secuencial en Palenca. No sé si venden alguno más. Creo que alguno más hay por ahí. Pero vamos. Luego están los de Araly y tal. Que me pasó el Winchart. Que están de puta madre. Ve cómo hice una instalación limpia. Pues no lo tengo. Así que venga. Vamos a ver un poquito. Ya he bajado la plaquita. Eh... La he bajado. Y... Y ya está. Por cierto, el otro día... Acostumbrado a utilizar... La palaca frecuencial en el de Araly. Claro, en el que... Los coches de Araly... Aumentas de marcha tirando hacia ti. Y bajas empujando. Pues en mi coche... Hice lo propio. Y en los coches de calle va al revés. Menos mal. Menos mal que tiene un... Un este protector. Hoy van bajas revoluciones y no pasa nada. Bueno, es horrible conducir este coche con... Con aro redondo. Y aro redondo tan grande, además. Porque va súper bajo. ¿Qué otro? Me clavo ahí ruedas, eh. Oye, este es más divertido este coche. El otro. Lo va menos. Bueno, como veis, funciona. Las mil maravillas. Vaya... Vaya pasada que le he pegado. Funcionan las mil maravillas. A ver la subida. Las arrabiatas. Como me gusta este circuito, eh. Ya como clava. Prenos, macho. Muy bien. Oye... Con molones estos coches, eh. No los recordaba yo. Uy, uy, uy. Que me voy. Vale, falta un poquito de... De perder. Hay tracción, ¿no? Abusa mucho del... Del acelerador. Hostia. Como clavo el freno, tío. Uy, uy, uy. ¿Qué me pasa? Vaya. Para que veáis que funciona perfectamente. Que yo estoy súper contento con él. Y que el cambio a secuencial se hace en un pispajo. Así que... Así que nada, chicos. Espero que... Os haya servido... Pues de poco. Porque la verdad que... Tampoco he dicho mucho. Mucho más que hablar maravillas. Relación calidad-precio. Es que no tiene... No puedo decir otra cosa. ¿Es el mejor cambio del mundo? No. Evidentemente no. ¿Es el más barato y de mejor calidad que puedas encontrarte? Sí. Para mi... En mi opinión. Sí. Ese es el resumen. Creo que es el cambio más barato. Es decir. Que si queréis un cambio barato para PC. Ojo que no vale para PlayStation. No empecéis a poner en comentarios. ¿Vale para la Play? No. Es para PC. Va conectado con USB en PC. Lo reconoce como un Arduino. ¿Vale? Entonces no vale para PlayStation. ¿Vale? Para Xbox tampoco. Ni para PlayStation 5 tampoco. O sea. No preguntéis. No. Solo para PC. ¿Vale? Entonces. Creo que es el cambio más barato. Con mejor calidad que encontráis ahora mismo en el mercado. Ya os digo que luego os gustará más o menos de forma o no. Pero es la leche. Y además creo que es, si no infalible, porque tiene electrónica, pues puede fallar. Creo que es un cambio muy duro. Pero que muy duro. Alema, gente. Disfrutad del verano. Y hidratadlo bien. Que bueno. No quiero yo que os dé un golpe de calor. Hasta luego. ¡Gol! ¡Gol! Gracias.